Juan 16, del 12 al 15. Tu Dios. Y vemos a este Dios vivo, y esta es la primera etapa que va a aparecer en tu vida en esa búsqueda o relación con Dios. Porque todos en algún momento de la vida nos preguntamos por Dios, nos cuestionamos, ¿por qué todo lo que es Dios y hasta dónde llega su poder? Pero también hay un momento que ese interrogante intelectual también se convierte en un interrogante existencial. Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, te necesito. Y es allí donde uno comienza a contestarse preguntas. Pero en esta etapa de tu vida vas empezando a ver hasta dónde dejas entrar a Dios y las cosas de Dios en tu vida, y hasta dónde no. Por eso es la primera etapa donde uno se encontrará con Dios en el punto de la catequesis, o en un diálogo con el papá o la mamá, cuando muchas veces le puedes preguntar, Dios, ¿dónde estás? o, mamá, ¿dónde está Dios? El primer punto, ese lugarcito donde vos buscas encontrarte con Él, aparece tu primera catequista o tu primer catequista, que es tu papá, tu mamá, tu abuela o tu abuelo, porque esto comienza a ocurrir en la infancia. Pero después viene una segunda parte, que es Dios en mí, y es esta Trinidad Divina a la cual hoy estamos celebrando, ahora pasa una situación de Dios conmigo, porque yo no me pregunto por su existencia, ya empiezo a preguntarme el por qué no está ayudándome, o el por qué me deja solo. Es cuando ya empezás a ver que en ese caminar cotidiano, esa relación con Dios tiene momentos de altibajos, que capaz que hoy estás pum para arriba y mañana no, en donde hoy lo encontrás a Dios y en donde después no. En donde cuando no te sale una, ni una, mejor dicho, te decís, ¿por qué a mí? Eh, Dios, ¿por qué? Como dice un amigo mío, eh, el barba no me escucha, como dice un amigo mío. Y está en algunos casos decir, vos no existís, por un cierto enojo, o decir, porque si Él existiera no me hubiera pasado esto. Sí, es una relación difícil. Y te entiendo cuando te enojas con Dios, te entiendo cuando sentís un cierto silencio de Dios, porque todos pasamos estas etapas. Y después viene una tercera etapa, que es el Dios de paz. Una tercera etapa sería esta reconciliación con Dios, es ese encuentro que tienes con Él, que te va a producir un cambio interior y es tenerlo en vos, a este mismo Dios. Eso sí, produce un cambio en vos. Dios respeta tu proceso. Y esta relación es toda una vida. No es un momento, es toda una vida. Pero es en ese encuentro íntimo con Él que produce un antes y un después. Llegaré a decirte que en vos hay un algo que Dios te dio para los demás. Y también en vos está Dios mismo. Pero en donde habrá un último diálogo, de esa manera va a ser antes de irte de este mundo. Cuando sí, cuando ya estés casi cerca de la muerte. Y allí, o luego de allí, se empieza algo nuevo que sólo Él lo sabe. Pero de que en esa etapa y en ese momento te vas a encontrar en ese diálogo con Dios y te vas a sacar todo, va a ser ahí, en el momento final de tu vida. Que Dios te bendiga y te acompañe a celebrar hoy a la Divina Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un abrazo grande a todos los papás en su día, ya que hoy en Argentina, en Colombia, y creo que en otros países de Latinoamérica se celebra hoy el Día del Padre. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Un fuerte abrazo.